Música No pases, no sigas sin ser autorizado Que este terreno ya ha sido comprado No se sabe quien le compro a quien En todo caso la partió muy bien Ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada Ahora solo probé a la prima Si me paso, las luterias nacionales Todavía metí con lesiones personales me devuelvan Porque no soy de allá, pero tampoco de acá Porque la tierra ya está vendida Son los pocos que la tienen dividida Este país es mío Este país es tuyo y mío El continente es mío El continente es tuyo y mío Este planeta es mío Este planeta es tuyo y mío El universo no es de ellos El universo es tuyo y nuestro Música No pases, no sigas sin ser autorizado Que este terreno ya ha sido comprado No se sabe quien le compro a quien En todo caso la partió muy bien Ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada Ahora solo probé a la prima Si me paso, las luterias nacionales Problemas que con lesiones personales me devuelvan Porque no soy de allá, pero tampoco de acá Porque la tierra ya está vendida Son los pocos que la tienen dividida Este país es mío Este país es tuyo y mío El continente es mío El continente es tuyo y mío Este planeta es mío Este planeta es tuyo y mío El universo es tuante de ellos El universo es tuyo y nuestro Música Este país es mío Este país es tuyo y mío El continente es mío El continente es tuyo y mío Este planeta es mío Este planeta es tuyo y mío El universo es de ellos Todo para todos Este país es mío Este país es tuyo y mío El continente es mío El continente es tuyo y mío Este planeta es mío Este planeta es suyo y mío El universo es tuante de ellos El universo es tuyo y nuestro Este país es mío Este país es tuyo y mío El continente es mío El continente es tuyo y mío Este planeta es mío Este planeta es suyo y mío El universo es tuante de ellos El universo es tuyo y nuestro